Radio TV.mx presenta ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, buenas noches, muchas gracias por el recibimiento, gracias. Y Carlitos Aguillón. Mira que te pareces a Lolita Ayala. También en los controles nos está acompañando nuestra queridísima Magda. Hola Magda, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a enlazar en un rato más con nuestra adorada y más amada Pilarica. Hasta, ¿hasta dónde? Es que se cayó de la luna, me decía, anda un poco fracturada de la rodilla, pero ya, ya está mucho mejor y ya anda por Marte. Pilarica, regresamos contigo en un rato. En un rato más nos enlazamos contigo y los horóscopos más acertados, así que no se pierdan el programa. Hoy iniciamos el programa sin entrada y un poco triste porque acabamos de recibir una lamentable noticia. El señor Joan Sebastián, un ícono de la música mexicana, falleció el día de hoy. Nos unimos a la pena que embarga a su familia y al pueblo mexicano porque sin duda fue una persona que marcó un, marcó ese etapa de muchos de nuestras vidas. Sin duda fue el soundtrack de muchos momentos de nosotros. Inspiró muchos artistas, colaboró con otros tantos, dedicó tantas canciones, lloramos. Claro, un gran talento de la música mexicana, aparte, y alguien que luchó durante muchos años contra el cáncer. Así es. Y que, pues, no se rendía y no se rendía y bueno, pues, desgraciadamente. El llamado rey del jaripeo. Así es. Exacto. Compositor, ¿cuántas composiciones no hizo? Hoy en día ya nadie maneja los caballos como lo hizo en su momento el señor Antonio Aguilar. Y trabajó con puros grandes. Joan Sebastián y ahora el único que trabajara con caballos era Alberto Rojas. Fíjate que yo recientemente tuve la oportunidad de estar compartiendo una comida con su hermano Federico que me regaló una biblia y nos estaba platicando acerca de la salud de su hermano. Dijo que sí estaba un poco delicado pero veían todavía esperanzas de que podía salir mejor. Te acuerdas, recuerdan el momento en que pasó una etapa muy difícil el cáncer que hasta bajó de centímetros, como 15, 20 centímetros. Ya era una persona chaparrita cuando él era muy alto. Y digo bueno. Y él nunca se rindió, él seguía. Nunca, siguió trabajando, hizo, o sea, todavía hubo colaboraciones con Vicente Fernández, con Juan Gabriel. Estuvo con Lucero, también hizo un disco completo. Ahí estamos viendo en la pantalla algunas palabras de la comunidad artística de México. Mira, ahí está Lucero, dice mi admirado y querido Joan Sebastián. Lo amaba y lo respetaba. Llévate al cielo todo el amor que sembraste, todas las canciones, todo lo que intensamente viviste. Igual. Pues sí, es un, mira, Kay del Castillo se te va a extrañar demasiado, gracias por mis canciones y por tu generosidad y tu apoyo. Sabemos que Kay del Castillo fue una de sus musas. Hablando, miraron días, gracias por todo lo que nos dejaste querido Joan. Que sigan disfrutando de tu gran talento, donde quiera que te encuentres, maestro. Bueno, sin duda, el cielo se llenará ahora de música y alegría. Sí. Es una pena que se vayan los buenos. Sí, desgraciadamente. Híjole, qué tristeza. Aquí en México, este fin de semana, bueno, sí, ayer, ha pasado algo muy... Muchas cosas. Muy caricaturesco, muy de Hollywood, muy, no sé, un narcotraficante se escapó de la cárcel más importante de México, de máxima seguridad. Y que todo el mundo está enojado. Estamos decepcionados. Es una burla hacia el país. Y todavía le sumas a esto la muerte de un gran mexicano como Joan Sebastián. Es una pena y de verdad que México está muy dolido. Y mejor cambiamos de tema, ¿no? Sí. Y no para dar las críticas. ¿Se llora? Sí. No para dar las críticas de todo esto, de lo que sucedió ayer, de lo que sucede hoy. Es para tapar porque viene algo o nos van a hacer algo. Algo. Ojalá y no. Esperemos que pase a nuestro bello México que nos merecemos. Pero, ¿qué creen? Hablando de cosas buenas, malas, no sé cómo lo vean ustedes. Pues VIP se va. Sí. Se va y les voy a decir por qué. Magda, ¿tú sabías que VIP se va? Pues agárrate, mija. Porque VIP se va a partir del primer lunes de agosto. Que es. A dos horas. Así es. Vamos a estar dos horas con ustedes porque ustedes lo pidieron. Muchísimas gracias. Esa es una muy bonita noticia que nos acaban de dar nuestros directores. De aquí de Radio TV punto MX. ¿Y qué vamos a tener, Memo, en estas dos horas? Pues vamos a tener muchas sorpresas. Van a regresar cápsulas de Ruberly como ya las había conocido el público que viene siguiendo a Ruberly desde aquella época de Telehit. Así es. Ayer, parece. Y las cápsulas que tanto le pedían regresan ahora aquí en VIPink. Van a regresar los memes de Ruberly. Van a regresar mis rapiditas. Van a regresar las chambas de Carlos Aguillón. Porque si hace buenas chambas, hace muy buenas chambas. La parte cómica de Memo López que va a debutar aquí en el programa. Como actor. Han tenido también más entrevistas, más regalos. Más regalos. Más todo. Y hablando de regalos, pues ¿qué creen? Que aquí en VIPink, Villa Burr nos pinta en la noche así de amarillo. ¿Por qué? Nos invadieron. Miren quiénes están llegando. Están llegando los Minions. Tenemos a Kevin, a Bob y bueno, todos están aquí. Y si lo quieren, si quieren que se vaya a su casa, es muy fácil. Muy, muy fácil. Durante el programa van a estar apareciendo palabras. Necesito que ustedes, muy atentos, no se pierdan el programa. Anoten las palabras que van a estar en desorden. Van a armar la frase y la primera persona que se tome una selfie con el, con la frase completa y que diga, este, VIPink. Arroba programa. Arroba programa VIPink. Se llevan en Minion. Van a estar súper cotizados. Yo sé lo que les digo. Y bueno, pues muchas gracias a Villa Burr por este hermoso regalo. Exactamente, es una marca, no, 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 estos no son los que vas a encontrar en el semáforo, no los vas a encontrar en la lagunilla. No, señores, es una marca exclusiva, Villa Burr, que nos está mandando estos regalos solamente para ti. Así que el primero, el que nos mande esa fotografía, se va a llevar uno de estos tres. Es el único programa que tiene esta exclusividad. Estos regalos, los encuentras en Villa Burr, pero así regalado. Nah, nadie. Nadie los tiene. Ni Maxine. ¿Sabías, Carlos y Memo, que si ustedes van a Villa Burr y compran ustedes los tres Minions juntos, Villa Burr les regala un pase para que vayan a ver la película? ¿Qué tal? ¿Qué pase? Increíble, entonces. Ahí está, pues ya tienen un pretexto más para ir a Villa Burr. Magda, ¿qué te parece si, mira, estamos viendo, dice, compra la colección completa y llévate un pase, ah, cuádruple, para ver la película. Oye, pues vas con los papás, el hermano, los niños. Qué bonito. Oigan, Magda, ¿qué te parece si soltamos la primer palabra, te parece? Minion frase es, Bill Aver es la primer palabra. Bill Aver, entonces anótenla, vayan anotando todas las palabras y bueno, después juntan la frase, se toman su selfie y ya, el primero que la mande, ese se gana. Oye, ¿qué les parece si regalamos a este? ¿Les parece? El de un ojo. El Villa Verde y un ojo. ¿Les late? Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, pues ya está. Ya sabes, si te gusta el de un ojo, manda tu selfie y te vas a ganar ese bonito Minion. Así es. Y bueno, pues ya vamos a arrancar. ¿Con qué arrancamos? Y vamos a arrancar porque hoy en esta noche, el musical Miranda y sus dos papás estará presente aquí en, en, Bill Aver, aquí en VIP con sus protagonistas, ella es Sarai Silva, Lorenzo Pérez y el productor, y el productor Rodrigo Cervantes, nos estarán platicando de esta obra que se está presentando en Teatro en Corto y nos hablarán de este musical, esta propuesta que está de verdad muy interesante. Ellos nos están presentando en Teatro en Corto. ¿En dónde? No, ellos están en un teatro. Ah, ellos están en tu teatro. Sí, sí, sí. Ah, ok. Que llegas en corto al teatro. Llegas en lo que quise decir. Lo que sí podría comentarte de Teatro en Corto es que este fin de semana me lancé para allá y tuve la oportunidad de ver tres obras impactantes. La primera se llama Martina y sus muertos, vamos a ver si ponen por ahí unas fotografías, donde encontramos a Liliana Lago, a Juan Vidal Gil, a Paola y a Kevin Rogers. Ellos van a estar con nosotros la próxima semana. Ok. Aquí en Martina y sus muertos. Tenemos, a ver, ¿qué otra foto tenemos por allá? El huésped. En el huésped encontramos a Mike Vialo, no sé si lo recuerden ustedes. Ay, claro. Guapísimo, buenísimo, etcétera, etcétera. Este thriller te pone de verdad la piel chinita desde el primer segundo, se los recomiendo ampliamente. Ah, tengo que ir a ver. Y ellos van a estar con nosotros también en dos semanas. Y por último, la última obra que vi, ah, mira, tenemos otra de Martina y sus muertos. Que por cierto, me tomé la foto con Ana Cristina Gaynor, que ahí andaba. Y miren, con Duny, es cierto, con Denisha, mi amor Denisha, nos invita a ver 50 sombras de un güey. Si ustedes vieron la película de 50 sombras de Grey, bueno, pues se van a divertir muchísimo y vamos a ver si se puede llevar a la realidad lo que propone este libro, esta película. ¿Tú crees que se puede llevar a cabo? Pues es un gran reto, vayan a verlo, se van a divertir, atacar de la risa desde el primer segundo hasta el último. Entonces, se los recomiendo. Y Denisha está increíble. Pero bueno, ¿qué más? Así es. Y bueno, los horóscopos de Pilar Pilarica, después de esta breve interrupción, ¿verdad? Los horóscopos de Pilar Pilarica estarán presentes. Carlos Aguillón con sus exclusivas. Platicamos con Emilio La Rosa. Así es. Además, el festival de Frida estará presente, platicándonos de este proyecto que está aquí en la Ciudad de México. Y los condones Prudence, presentes aquí en VIP. Oye, y aparte viene la temporada, el cierre de temporada de una noche en la playa, exitosamente. Y tenemos boleto. Eso. Entonces, si quieren irse a... ¿Qué hay que hacer, Memo, para ir a ver una noche en la playa? Simplemente mandar tu selfie con una fotografía, tu selfie, en donde diga noche en la playa, hashtag noche en la playa, arroba programa guión bajo VIP, a ese mismo Twitter lo mandas y ya tienes tu pase doble. Perfecto. Es para el sábado ocho de la noche. Y ¿saben qué? También nos va, nos visita este libro, La Ruta del Arcoíris, La Sultana. Nos visita el libro y también nos visita su autor, el escritor, él es Rodrigo Quintero Murguía y ahí nos estará platicando de qué va este libro. Bueno, pues vámonos a un corte comercial y nosotros regresamos aquí a VIP. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos mis queridísimos niños y niñas de VIP. Espero que la hayan pasado maravillosamente bien esta semana. Y bueno, les recuerdo que el día 15 de julio entra la luna nueva en el signo de cáncer. Así es de que vas a andar muy intuitivo, perceptivo y también hay que adquirir un poquito mayor de seguridad. Y vamos a empezar con el horóscopo. Perdón, a las 20, 24 entra la luna nueva por si quieren hacer algún ritual. Acuérdense que el ritual es también para el dinerito, para la abundancia, para muchísimas cosas, para la salud. Si los quieren, acuérdense que me pueden contactar. Y vamos a empezar con Aries. Aries, en la casa hay posibilidades que haya alguien enfermo, sobre todo en la parte de la circulación. Hay que tenerle cierta atención porque no se va a encontrar muy bien que digamos. Así es de que échale muchísimo ojo. Seguimos con los Tauro. Para Tauro tienes que llegar a un buen acuerdo, sobre todo con la parte laboral. Por favor, no seas negligente. Maneja las cosas con mucha inteligencia. Y también ten mucho cuidado si quieres hacer un viaje porque las cosas no van a salir muy bien. Seguimos con Géminis. Géminis, estás en un periodo y en un momento muy importante donde vas a estar haciendo muchos cambios y muchos movimientos, sobre todo en la parte de la economía. Si vas a invertir algo, por favor, cuida las inversiones porque lo más probable es que puedas llegar a tener pérdidas económicas en lugar de ganancias. Invierte conforme vaya pidiendo el negocio. No inviertas más de lo que no se puede. Seguimos con los cáncer. Para estos enamoradizos cancerígenos, vienen muchos cambios. Y sobre todo importantes, estás esperando un amor. Te puede llegar alguno, pero por favor deja de ser obsesivo, controlador o celoso. Acuérdate que no son de tu propiedad. Deja que las cosas fluyan para que puedas llegar a tener muchísima felicidad en la parte del amor. En la parte de la economía vas a estar fluyendo maravillosamente bien. Seguimos con nuestros queridísimos Leo. Estás esperando soluciones o viendo la manera como de diversificar o hacer otras cosas, sobre todo para obtener mayores ganancias. La posibilidad de que tú tienes es como de estar ahorrando más y más para poderte independizar, que ahorita no es el mejor momento para hacerlo. Trata de controlar los impulsos y sobre todo bájale un poquito al ego porque lo vas a tener muy levantado. Acuérdate que estás en temporada destructiva. Después de tu cumpleaños, entra en la parte constructiva. Y vamos a finalizar en este bloque con los Virgo. Y para los Virgo es súper importante que le des importancia a tu auto si es que lo tienes porque puede llegar a tener fallas mecánicas. Hay alguna situación que vas a tener que dar al taller. Así es de que más bien chécalo, revísalo. También si tienes, estás en tu casa, hay algunas posibilidades de fallas o problemas en el sistema hidráulico. Y también cuida, por favor, la comunicación con los jefes y subordinados porque eso te puede generar algunos pequeños problemas. De si tú checas y haces las cosas como te las digo, las cosas van a funcionar mucho mejor en esta semana y va a ser un poquito más livianito. Nos vemos en el siguiente bloque con los demás signos. Y bueno, pues ya regresamos aquí a VIP. Gracias, Pilar, por estos horóscopos. Y bueno, ¿qué tal estuvieron, eh? Muy buenos. Muy, muy buenos. El siguiente bloque más adelante. ¿Qué decía el mío? Que te va a ir muy bien. Que te vas a romper una pata. Ya saben que durante el programa van a estar apareciendo varias palabras, traten de formar la frase y se toman una selfie en cuanto tengan la frase completa con el hashtag y la frase completa. Y el primero que llegue es el que se gana, el Minion. Bueno, pues que creen que estoy muy contento de recibir en esta ocasión a un musical, a los actores y al productor del musical, Miranda y sus dos papás. Hola, un placer. Miranda. Mira, bueno, ella interpreta, Sara, Sara Silva interpreta a Miranda. Y bueno, acá está Lorenzo, Lorenzo Pérez. Cuevas. Cuevas. Sí, es compuesto. Ah, Pérez Cuevas. Pérez Cuevas. Pérez Cuevas. Y este, tu personaje es... Yo soy Rafa, uno de los papás de Miranda. De los papacitos de la... Sí, porque el otro papá es el fantástico Adrián Pola, guapísimo también. Y el productor... ¿Por qué no lo presentas? Claro, Rodrigo Cervantes, el productor de este buen musical. Hola. Hola, Rodrigo. Bienvenido a... Bienvenidos a V.I. Pink. Eh... En la cartelera teatral, encontramos ahorita una cantidad enorme de obras de teatro. Y exclusivamente hacia la comunidad gay están las obras que son de desnudos, las que son muy fuertes. Pero nos hemos topado con una belleza ahora que es un musical que trata acerca de la familia homoparental. ¿Por qué apostar por esto? Bueno, pues mira, yo creo que realmente las familias homoparentales no son tan raras ya. O sea, digo, nosotros hemos tenido público que ya nos dice, bueno, tenemos un compañerito que tiene dos papás, una compañerita que tiene dos mamás. Ya no es tan raro, digamos. Pero sobre todo yo pienso que es importante sensibilizar al público acerca de este tema, ¿no? Y bueno, contando una historia, es un musical, es algo lúdico, ¿no? Es una... está en el tono de comedia. Entonces eso también ayuda a que, bueno, sea más digerible este tema que podría parecer escabroso porque es un musical para toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues damos prueba que pues estos temas de diversidad se pueden tratar para niños también. Tú, Sara, como niña has tenido oportunidad de conocer a alguien que tenga dos papás, dos mamás. Sí, en mi escuela hay un niño, bueno, en la escuela que iba porque ya no... Bueno, sí voy a la escuela, pero en casa había un niño que tenía dos mamás, pero yo no le... no le vi nada de malo. Tú, como niño, yo creo que tienes esa inocencia que no... no juzgas en ese momento ya. El juzgar creo que te lo va inculcando la gente. ¿Quién sabe, mi amor? Porque el bullying está cañón. Por eso, pero... Y mi pregunta es... Te lo va inculcando la gente, la gente mayor. ¿Le hacían bullying a este niño? Es que como que en mi escuela todos en su... en su grupito. Pues... Pero te llegaste a enterar de que igual lo molestaban y le hacían burla. Ah... Pues en este caso, no. No. Ah, pues muy bien. Y... y por acá tú tienes oportunidad de conocer a papás que... que son familia homoparental. Sí, eh... tuve la oportunidad de conocer a unas personas, este... pues más que propiamente... Eh... ellos eran pareja, entonces estaban viendo lo de la adopción en una familia homoparental. Entonces, este... no sé si lo lograron, pero por lo menos ellos, los casos más cercanos que ellos tuvieron, se me contaban que si al principio, este... los niños, pues, sofrían de bullying y demás. Pero más que por los niños, eran por los papás. O sea, los que les metían las ideas fuertes eran los papás. Los niños no tenían problema de decir, este... viene... tiene dos papás o dos mamás. Ah, está bien, es como... pues tienen... Como dicen, ¿no? La educación al final viene de la casa. Es cierto. Oye, este... Rodrigo, háblanos de la música. ¿Cómo se eligieron las canciones? ¿De dónde salieron? Bueno, mira, yo, eh... aparte de ser el productor de la obra, soy también el autor del libro y las letras de las canciones. Bueno, obviamente, una obra, pues, tarda mucho tiempo, ¿no? Casi llevo casi diez años, les puedo decir, con este proyecto. Y la música original es de Juan Manuel Bebacua, que es un compositor argentino, con el cual, bueno, yo ya había trabajado en... en Buenos Aires, en otra... en otras producciones. Y, pues, son letras muy bonitas. Yo pienso que, por ejemplo, Miranda le explica a su amiguito a través de La Luna y el Sol, cómo es que sus papás se pueden amar, ¿no? A pesar de que parecieran dos personas iguales, por ser dos hombres, pues, son diferentes y son un complemento como son La Luna y el Sol, ¿no? Por ejemplo, para darles una... una idea de en qué tono está la obra. Miranda, quiero preguntarte, ¿cuál es la sensación que tienes de tener dos papás? A Miranda. Pues, yo creo que a Miranda se siente muy orgullosa de tener dos papás, aunque le hagan bullying, pero yo siento que ella los quiere y que a veces sí se pone un poco triste porque le hacen bullying, pero al fin de cuentas no le importa lo que dicen los otros niños y yo creo que ama mucho a sus papás. ¿Cómo descargas esa ira? Esa impotencia de que la gente te está molestando y molestando. ¿Lloras? ¿Lloras? ¿Los quieres golpear? ¿Abrazas a tus papás? ¿Cómo te curas? ¿De qué tanto te están molestando? Pues, Miranda se cura cantando como le enseñó su papá Rafa. ¡Qué bonito! Y si ella canta canciones, una canción que compuso ella y así es como saca sus sentimientos, sus dolores. Muy bien. Rodrigo, dices que te tardaste 10 años en hacer este proyecto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo cambió la visión de la obra? Porque, digo, hace 10 años era... Total, claro, claro. Mira, fíjate que es muy curioso porque, digo, aquí en México tenemos como poco tiempo con esta cuestión del matrimonio, de las adopciones, ¿no? Pero yo estaba en Madrid cuando escribí la primera canción que ya tenían años del matrimonio, años de adoptar parejas y yo vi un documental donde una pareja gay adoptaba un niño down. Y, bueno, la verdad es que me sorprendió mucho porque era un niño que ninguna familia heterosexual quería, ninguna pareja heterosexual quería. Y, sin embargo, esta pareja gay dice, bueno, nosotros somos diferentes, él también, y yo no veo por qué no adoptar un niño. Entonces yo dije, ay, no, tengo que escribir algo porque... Es el momento porque, pues al final, digo, la obra habla de amor, ¿no? O sea, casi siempre como que, pues a los gays, ¿no? Homosexuales, ¿no? O sea, no se encasillan como en una cuestión sexual, ¿no? Y realmente, pues, Miranda da la visión desde el amor, ¿no? O sea, es el amor que tienen una pareja gay que los lleva a adoptar a una niña, a compartir su vida con ella, ¿no? Entonces, es esa visión, pues, un poco más romántica, un poco más tierna, como se llama, que se quiere dar en la obra, ¿no? Entonces, claro, en Madrid, pues, se vivía ese aire hace 10 años, ¿no? Y ahora, bueno. Y que ahora, bueno, supongo que lo estamos viviendo aquí ahora. Quiero conocer tu sentir, este, Sara. Estás haciendo una obra para la comunidad gay, pero apenas en la pasada marcha del Orgullo LGBTTTI de la Ciudad de México, estuvieron ustedes participando. ¿Cómo te sentiste al ver a todo el zócalo lleno? Fue un sentimiento muy bonito. ¿Sí? Sí, porque yo, no sé, no creo que he cantado en frente de tantas personas. Y fue algo muy bonito, una experiencia que creo que nunca se me olvidó. Y, pues, lo disfruté muchísimo. ¡Qué padre! ¡Qué emoción! ¿Y tú cómo te sentiste? Bien, también, fíjate que igual es mi primera experiencia cantando. Y, bueno, agradecemos a los organizadores que nos hayan invitado. De verdad, nos trataron de maravilla. Todo estuvo muy bien organizado. Entonces, y toda la gente nos apoyó muchísimo. La verdad, me siento muy contento. Lorenzo, ¿cuál ha sido su estrategia para llegar al público heterosexual? Ya no para el público gay, porque el público gay lo va a ver, porque es una historia con la que nos identificamos. Pero, ¿cómo atacar al público heterosexual? ¿Para qué? ¿Atraerlo y que lo vayan a ver? Bueno, evidentemente la publicidad es algo súper funcional en toda obra, en todo. Pero creo que la obra de Miranda y sus dos papás, el título ya es fuerte. Miranda tiene dos papás, dos papás hombres, y se ve en la portada, ¿no? Creo que la dirección ha sido muy bien cuidada. Te puedo asegurar que la gente que ha entrado y que me ha hecho comentarios de, ¿qué voy a ver? Ay, no, voy a ver una obra gay. Exacto. Vean la obra, está muy bien cuidada, es un humor muy bueno, es una obra blanca, y cuando sale la gente de ver Miranda, dice, yo la voy a recomendar 100%, porque creo que es una obra en donde existe el respeto y en donde existe ese mensaje. El autor, que está aquí presente, la escribió de una manera tan detallada para que la gente lo entienda, y que entienda que no solo el bullying se da, y la discriminación no solo se da en este ambiente homosexual, sino pues porque eres gordito, eres moreno, eres de otra religión, hacer todo ese tipo de conocimiento y conciencia a la gente, y bueno, si no lo respetas, si no lo aceptas, bueno, respétalo, respétenlo, porque somos humanos y vivimos en esto. Pero aparte la publicidad te puede decir otra cosa, digo, no es algo tan pretencioso. Exactamente. Puede decir, ¿cómo la mamá? Piensa en llevarla a la literatura de la república, que muchas veces los estados son más... ¿Cerrados? ¿Conservadores? Pues sí, fíjate que curiosamente ya estamos, la primera presentación la estamos concretando en Puebla, que yo a mí Puebla se me hace muy... ¿Cerrar los hombres? Ajá, se me hace muy conservadora, ¿no? Bastante, porque en cada esquina hay una iglesia. Ajá, me sorprende que, bueno, que Puebla sea, digamos, como la primera fecha, digamos, que ya casi estamos... Cerrando. Cerrando, ¿no? Pero no es de los estados como muy complicados, por ejemplo, Monterrey, Hermosillo, todos los estados del norte, que son los complicados. Una obra que estaba presentando allá, que se la boicotearon y que no se la presentaron. Ah, sí, hoy, sí, sí, en forma de... Pero igual ni siquiera se vayan a... No, un corazón normal, un corazón normal. No se vayan a los estados. Aquí yo tuve la oportunidad de platicar con una maestra del Estado de México para ofrecerles la obra, enseñarles la obra. Me dijo, perfecto, solo déjenme verla a mí. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, en alguna parte del Estado de México hay mucho machismo. Claro. No me la van a aceptar. No, no quería pagar el boleto. No quería pagar el boleto, pero se la va a regalar. Por eso te dijo. Oye, ¿dónde, cuándo, cómo y hasta cuándo? Bueno, mire, nos estamos presentando en el Teatro Bar El Vicio, todos los domingos de julio, por ahora, a la una y media. Y bueno, para la gente que no sabe dónde está el vicio, está en la calle de Madrid, número 13, en la colonia Coyoacán. Allá de las reinas chulas. Con las reinas chulas, exactamente. ¿A qué hora, me dijiste? Una y media de la tarde. ¿Por qué elegir este horario? ¿Matiné? Es una matiné, sí, bueno, es que precisamente, o sea, la obra está dirigida a toda la familia. Hemos tenido bastante público infantil, ¿no? Y la verdad es que... ¿Por la publicidad? Ajá, por la publicidad, ¿no? Y realmente la gente que viene, o sea, los papás, ¿no? Que dicen, bueno, al final se me olvida que Miranda tiene dos papás. ¿Así es? Porque pasa a ser tan normal en la obra. A segundo plano. A segundo plano y aparte, pues la protagonista es Miranda. O sea, la obra... Claro, al final es una niña y también, pues... Sí, o sea, la obra plantea una familia homoparetal, pero obviamente su conflicto es, este... Le empiezan a gustar los chicos, le gustó el chico, se hace un amiguito, se comienzan a comentar de sus familias... No, entonces realmente la historia... A tu edad también me gustaban los amiguitos. Oigan, chicos, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Muchas gracias. Estaremos con ustedes este domingo. ¿Y cuántos domingos quedan? Por ahí los esperamos. Dos más. Dos más. Este y otro más. Este y otro más. Y pendientes en el interior de la... Oye, y pues para los demás maestros que no quieren pagar boleto... Tenemos premios, ¿no? De regalos. Sí, tenemos cinco pases dobles... Ahí está. Para la gente que se comunique y para que vaya este domingo a ver la obra. Ya saben, el hashtag Miranda y sus dos papás. Ya saben, selfie... Y entonces es hashtag Miranda y sus dos papás. Pues muchísimas gracias, Sara, Florenzo y Rodrigo, por habernos acompañado esta noche. Y bueno, pues nosotros vamos a un corte, pero tenemos la siguiente palabra, ¿no? Magda, a ver, vamos a ver cuál es. Vamos a descubrir la siguiente palabra. La frase es amarillo. Entonces ya tenemos Billabert y la siguiente palabra es amarillo. Traten de irlas armando, ¿ok? Bueno, pues vamos a un corte y regresamos aquí a... Y juntos... Bye. Ahorita regresamos. Oigan. Ay, ¿qué tal? Ya regresamos. Muchos sorpresos, muchos regalos. Ya tenemos entonces hashtag Miranda y sus dos papás se van al teatro. Hashtag una noche en la playa y se van al teatro. Y tenemos el hashtag de la frase que se está formando para que se lleven el primer Minion. Este Minion. ¿Qué tal? Este Minion. Es el que era mi casa. Creo que se llama Stuart. A tu casa. Si ustedes saben cómo se llama... Creo que es Stuart. Avísenme, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que es Stuart. ¡Ay! Bob Kevin. Ay, mira los pelos de Kevin. Los amo. Bueno, tenemos la siguiente palabra. Arribamos. Vamos a ver la siguiente palabra. Amarillo ya salió. Vamos a buscar otra. ¿También no la tenemos? Vamos, la tercera. La tercera palabra es... Es que es doblemente amarillo, güey. ¡La! La tercera palabra es la. Entonces ya saben. Vida, a ver. Tenemos amarillo y la. Ok, ¿qué tenemos, caritos? ¡Uh! ¡Carros! Perdón, estaba muy emocionado. Oigan, ¿vieron Masterchef anoche? Sí, lo vi. Y me enojé. ¿Qué onda con la patana esta? Ya está impactada. ¿Cuál, la maestra de pilates, la que estaba haciendo el mitote, la tamalera? La tamalera es una que no trago. Y luego hay otra que se llama Diana. Sí, la maestra como de pilates bastante, pero potente. Patana. Oye, pero el programa está siendo un éxito. Sí, la gente lo está comentando mucho. O sea, es tendencia en Twitter, en Facebook le está yendo increíble, YouTube igual y bueno. A ver, Michelle está divina, preciosa, preciosa, preciosa. Los jueces están increíbles. ¿Sabes qué? En cada comercial me dan ganas de ir a comer algo. Y como cada minuto sale una marca. Sí. Imagínate cómo voy a acabar. Algo pasaba con lo de las marcas. Ayer estaban comentando. Sí, es que sí, es una saturación cañona. Sí, pero recordemos que es televisión de abierta. Sí, ya sé. Mencionaba mucha gente. Es que en las demás ediciones de otros países no hay tantos comerciales. Porque es televisión de paga, señores. La televisión abierta tiene muchos comerciales y vive de la publicidad. Así es. Es lógico. Aparte es un programa muy caro. Nos los vamos a tener que chutar. Eso es cierto. Es un programa bastante caro. Es un programa bastante caro. O sea, que tiene muchos patrocinios, tiene diez mil cosas. ¿Qué? No, no, es que estoy viendo que estás fuera de foco. Ah, ok. Oye, platicamos con Emilio La Rosa. Hoy se grabó. Sí. Y La Rosa muy bien. Muy bien. No, ¿por qué crees que no me he podido? Pero ya tiene protagónico el señor. Pero ya tengo protagónico. Regresa, regresa, regresa. Cuéntanos, ¿qué te dijo Emilio? Hoy se grabó una escena muy importante de la telenovela. No podemos comentar mucho de la escena. Amores con trampa. La telenovela de Emilio La Rosa. Es el primer lugar de audiencia. Que aparte está mal. O sea, está bien que sea el primer lugar, pero está baja al final. Exacto. Pues ya está terminado. Está muy enojado con lo del Chapo. O sea, se... Se soltó. Se desviaba. Así de pronto. Oiga, señor, ¿qué opina de las telenovelas que hay ahorita en pantalla? No, estoy muy enojado con esto y el otro. Porque cómo es posible que seamos un gobierno, bla, bla, bla. Ya sabes, le salió el lado político. Que todo el mundo está... Todo el mundo está indignado, güey. Claro. Eso es normal. Bueno, pero la telenovela va muy bien. Termina el 23 de agosto. Un especial de dos horas, como nos tienen acostumbrados. Y van a tener dos finales alternativos para la miniserie. Porque están haciendo una miniserie a través de la plataforma digital de Televisa. Y les ha ido también bastante bien. Ya empieza su corrida internacional. Y bueno, pues, muy bien. Y tatí guapísima. Estuvo platicando con Memo López. ¿Te cuéntame, amor? Sí, pues, está muy contenta con la telenovela que va muy bien. Y, pues, que regresándole porque le preguntamos sobre May. Y, pues, que se va, se fue. Estefani Salas, ella lo dejó. Y, pues, dice, pues, qué suerte. Qué suerte para la que venga. Pero que ella estaba muy contenta. Dice, pero a mí no me hablen de estas cosas. Así es, casi, casi. Y ese ojón que... Oye, mira, me están mandando aquí un Twitter que me dice... Ruberli, ¿por qué te quemaste las manos? ¿O por qué traes guantes de cirujano? Pues, miren. Porque viene con la fiebre amarilla, señores. ¿Qué es esto? ¿Qué más vean? Yo, como siempre. A Doc. Oye, ahorita que estamos tan tiernos, toda la gente que adora, adora a sus mascotas, Animal Planet está haciendo un cambio en su programación, en su imagen. Está insertando muchos programas, contenidos que eran de Discovery, como estos especiales de África, Norteamérica. No sé si ustedes pudieron verlos. Que te hagas para allá. No, no, güey, no. Que Minnie, la siguiente frase ahí está apareciendo, Minnie, es VIP. Ah, frase es VIP. La cuarta frase es VIP. Ay, mi hijo tan güey. Bueno, continuando con la nota de Animal Planet, les comento que entre, como parte de la estrategia de esta nueva imagen, tu mascota va a poder estar en la pantalla de Animal Planet. ¡Guau! Eso está increíble. A través de las redes sociales van a estar haciendo unas interacciones donde puedes subir videos y fotos de tus mascotas. Obviamente van a estar escogiendo y van a ser parte de la programación del canal. ¡Ay, eso está bien padre! No va a estar poca más. Sí, hombre. Imagínate ver a tu perrita. Ay, yo ya le tomé a Memo dos, tres videos para que la subamos. ¿En perrito? Sí. Sí. Oigan, y que esta semana se dio a conocer el nombre de la nueva protagonista de Simplemente María, Claudia Álvarez. ¿Cómo la ven? Yo estoy molesto. ¿Por? No me gusta Claudia Álvarez. ¿Por? Es mala actriz, ya se me hace vieja para el personaje. ¡Te la acabaste! En una palabra, te la acabaste. ¿Estás de acuerdo que no tiene peso para ser una protagonista? ¿Entonces qué me dan a Sheila? Ella tiene sobrepeso. Ella tiene sobrepeso en imagen. Entonces, no, no, no. Es que Claudia no tiene el peso. Una protagonista debe ser angelical, debe ser tierna. ¿Sabes? ¡Ay, no! No, a mí me gusta. ¡Qué hueva! En la terna estaba Adriana Lubier. No, pero acaba de terminar novela. No, discúlpame, pero ya tiene otra. No importa. Angelique, ya. O sea, Ignacio López Tarso. Así es. Tiene ochenta años en la televisión y no lo saca. Chabelo. No ha descansado durante cuatrocientos años. No, pero le quedaba perfecto a Adriana Lubier. Sí, pero acaba de terminar novela. Oye, pero de todos modos la telenovela todavía faltan unos meses. Además, esta niña tiene un showroom aquí. En la Roma. Entonces, está viajando constantemente, compra ropa, viene y la revende aquí. No, y la vende aquí. Entonces, ella sabe más de moda, güey. Entonces, está padre. Bueno, pero... Es una niña querical. Es muy niña. Es muy niña. Le gala perfecto. Sí, pero no me encanta. Es muy salgadita. Recuerda que es un personaje, o sea, es una mujer de pueblo. Claudia Álvarez tiene cara de otra cosa menos de pueblo. O sea, la van a... La estás comparando con... Ay, Adri... Esa Daniela Noriega, no me jodas. Daniela, ¿no es Adela? Perdón, ¿Adela Noriega? ¿Por qué esa luz tan rara que es? Hola. Adela Noriega no hizo simplemente... No, ¿cómo hizo María Isabel? Y no me digas que tenía una cara... Adela Noriega es... Una amiga paisa, o sea... Es una excelente actriz... Sí, exactriz. Y tiene cara angelical, y tiene un peso... Sí, pero no me digas que encuentras a una Adela Noriega en la sierra. Claro, yo iba caminando por la sierra y me encontré a ella. Ah, claro. Déjame decirte que las mujeres muy bonitas de Guadalajara, de Michoacán, son muy bonitas. De hecho, Anet Michelle es de Guadalajara, y ve qué hermosa es. Bueno, hay que ver cómo es la adaptación de esta novela. Bueno, y cambiando. Yo digo que va a ser un fracaso. Ay, no. Cambiando en otra... Yo en plan de Vidente, sin ofender a... A Moni Vidente. A Pilarica, ni a nadie, pero esa novela va a ser un fracaso. Híjoles. Bueno, pero pasando a otra orden de ideas, Anahí presenta un nuevo material, un nuevo sencillo. Rumba. Ahora en los Premios Juventud. En los Premios Juventud, y regresa a los escenarios musicales después de su matrimonio con aquel gobernador precioso. Que sale en octubre. El disco de Anahí sale en octubre, completo, por fin, ya después de tanto tiempo de espera. Y otra que también presentó canciones, Juan Magán, con Paulina Rubio, obviamente, y DCS. Esta canción que se llama Vuelve, que pues ya la pueden descargar. Perdón. Salud. Gracias. Y tenemos a Jeans también, ¿no? Que mañana está grabando su... Su disco de Yabú. Por fin, después de tanto tiempo, y que por cierto, están vetadas de Televisa, a excepción de Melisa y Angie. Cuando hacen los reportajes, son las únicas que están saliendo los reportajes. Y por parte de Azteca, pues está Carlita. Con razón, Andrea Lagarreta, hoy en el programa dijo, vamos bien por el dueto. Y el otro dijo, no, si son cuatro. Ok. Ahora entiendo. Van a regresar a hacer su concierto de playback. Tenemos otra palabra. A ver qué tal les va. Vamos a ver otra palabra. Vamos a ver otra palabra. A ver. Es noche. Noche. Ok. No... Noche. Noche. Así como nuestro hashtag, porque pintamos... Oye, hoy sale, hoy se estrena, yo no creo en los hombres, por Univision. Ok. Entonces, está increíble. Ay, con Danita Reyes. Les dieron el horario estelar de las diez de la noche, compitiendo. Aparte, están compitiendo con el señor de los anillos, que sabes que es el señor de los cielos, güey. El señor de los cielos. ¿En qué estás pensando, güey? Preciosa. Perdón, güey. Preciosa. Quiero tu anillo. No, bueno, pues, es la única serie que le quita el rating a Univision, ¿sabes? Ya sé. O sea, le dobla el rating a Univision, el señor de los cielos, pero toda la programación restante la lidera a Univision. Entonces, está interesante. Yo creo que va a ser un éxito en Estados Unidos. Fíjense, dice Guillermo y May, dice, Ruberli, vile a ver el programa VIP, yo quiero un Minion, literal, no me moví de mi oficina para poder ver el programa. Mija, tienes que acabar el programa y formar la frase, te van a cerrar, no te van a dejar salir. Yo creo que, no, déjalo, yo creo que se va a echar una noche de pasión con el velador de la oficina. O sea, que te va a ir bien. Y te vas a llevar dos ojones, fíjate, si te pones abusado, ese ojón amarillo y el ojón del velador. Dice Jesús Pacheco, ya hubo dinámica para Minions, es que mi compu se está trabando, madre. La compu se está trabando. Pero también es tu internet, de cuáles están tratando de chafa. Sí, mira, quita, borra todo, X to V, este, todo el video porno que tienes. Ya, quita todo eso. ¿Cómo se llaman esas aplicaciones de los chavos gays? Cierra. Pues del que, de la que tienes. Cierra. Bórrelas. Entonces, ya es así, están apareciendo frases durante el programa. Y también, cinco pases dobles para una noche en la playa, sábado ocho de la noche en el Teatro Virgen. Y bueno, ustedes tienen que formar la frase y al final del programa se toman una selfie con la frase completa y el primero que manden la selfie se gana el Minions que está amamantando y Carlitos. Guacala. ¿Tenemos otra frase? Vamos a una frase y nos vamos a comerciales. Es noche. Noche, la palabra es noche, de paz. Como no nuestro che. Bueno, vámonos a un corte y regresamos desde el día de hoy. Y ya estoy aquí de regreso y vamos a continuar con el horóscopo. Sin antes también recordarles que pidan informe. Si quieren aprender a leer el tarot, con todo gusto les puedo enseñar. Créanme que vale muchísimo la pena el curso. Vamos a continuar con Libra. Y para Libra debe de mantener control a sus emociones. Hay alguna situación en los Libra donde van a andar un poquito mal si no es que ya empezaron con problemas estomacales, como colitis nerviosa, estar un poquito inflamados, un poquito de estrés, sin embargo, van a tener muy buena suerte y tienen cosas muy buenas, pero paciencia, mucha paciencia. Acuérdate que la lealtad, la honestidad, como tú actúes es como te va a ir. Tienes que ser como muy firme. Acuérdate que tienes que, lo que tienes que predicar lo tienes que dar como tal. Así es de que mucho ojo. Seguimos con los escorpiones. Escorpión, te viene un cambio de vida maravilloso, te vienen cosas muy importantes, claro. Sí hay algunos pequeños problemitas, algunos obstáculos de los cuales vas a salir adelante, pero también te vas a encontrar en disyuntivas. Te vienen dos oportunidades. Así es de que toma la que mejor te convenga. Tienes que checar perfectamente bien. Ya sabes, todo lo que te pueda convenir. Horarios, economía, todo por escrito, siempre por escrito. Seguimos con los Sagitarios. Sagitario, estás, bueno, de la patada en cuestión de la economía. Las cosas no se te han fluido muy bien, que digamos. Andas como muy, demasiado preocupado, pero ya es momento de que te ocupes. Van a empezar a fluir las cosas, vas a empezar a estar un poquito mejor, pero también acuérdate que tienes que hacer otro tipo de cosas para que puedas empezar a fluir. Como cuáles, pues dejar de estar de pesimista. Seguimos con los Capricornio. Para ellos es muy importante que te autoanalices en qué te estás equivocando, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, porque puede ser que haya ahí un pequeño error en tu forma de ser o de proceder. Por eso es que las cosas no van a fluir muy bien en esta semana. Analízalas perfectamente bien para que no haya ningún inconveniente. Seguimos con los Acuario. Acuario, tu tiempo se está acabando en donde estás. Ya te he dicho con muchísimo tiempo de anterioridad, sobre todo, que tengas como que mucha fe porque alguien te puso el ojo encima y lo más probable es que te cambies de trabajo o hagas otras cosas. Así es de que vale la pena, vale la pena. Esto a futuro va a tener muchísimas recompensas para ti. También hay proyectos de matrimonio para los Acuario. Y vamos a finalizar con los Pisces. Pisces, te vas a, bueno, vas a estar con toda la suerte del mundo, pero también vas a estar muy enojado. ¿Por qué? Porque los demás hacen gastos innecesarios y tú como que vas a estar demasiado codo o ahorrativo. Entonces, no te enojes. Total, si los demás quieren gastar es su bronca. Pero eso sí, si afectan tus intereses, entonces sí tienes que poner ahí un remedio. Hay posibilidades de que hagas cambio de casa o que empieces a ver algún crédito o algo importante. Se te van a dar las firmas y los convenios a tu favor. Y bueno, les recuerdo que yo soy Filarica Tarotista, la Emperatriz de los Astros. Y me encuentran en las redes sociales, en Facebook como Filarica Tarotista y también en Twitter como Arroba Pilar Pilarica. Nos vemos el siguiente lunes. Que tengan una bendecida semana. Se portan como deben y no como saben. Mi queridísimo Ruberli, todo mi amor y agradecimiento. Mis niñitos Memito y Carlitos, todo mi amor y mi cariño para ustedes. Muchas gracias Pili, muchas gracias por enlazarnos otra vez hasta tu bella casa donde nos compartes como cada noche de lunes los horóscopos tan acertados y besotes desde VIP para allá. Para ti. Y ya saben que si quieren seguir viendo los horóscopos de Pilar, bueno, durante la semana los estamos posteando a través de nuestro Facebook, que es Memo. Arroba programa guión bajo VIP, Twitter o Facebook punto com diagonal programa VIP. Exacto. Oye, pero ¿sabes qué? La repetición mañana. Mañana la repetición, dos de la tarde por la misma estación, pero ¿saben qué? Si quieren alguna consulta directamente con Pilarica muy acertada, visítenla en su Twitter arroba Pilarica. No, Pilar, Pilar Pilarica. Pilar Pilarica y ahí cualquier duda, ahí les va a dar su teléfono, les va a dar todas, les va a resolver todas sus dudas, en dónde la pueden visitar, en dónde está su consultorio, cuándo los pueda atender, muy acertada, de verdad, visítenla. Bueno, está al lado mío, Mimi, Mimi Carrillo, ya era hora que estuvieras aquí. Claro. Porque te veo en todos los eventos sociales y no habías estado en VIP. Sí, ¿qué pasa? Ahora vienes porque sé que hay un evento con Frida, Frida Kahlo. Cuéntame, ¿no ya se había muerto? ¿La revivieron? ¿La van a exhumar o de qué se trata esto? No, pues primero que nada, muchas gracias por recibirme aquí en este espacio de VIP, con tres caballerangos, ¿qué digo? Y un oso. Y un oso feliz de colores, pero también, pues qué padre, ¿no? El festival, el mezcal de Frida, tercera edición, con una causa social, justamente ayudando a perros y a gatos en situación de calle que muchos no entienden esa parte. Que conocemos a muchos. Conocemos a muchos y a muchas. Aquí enfrente de mí está uno. Gatos y a muchos perros de calle que no. Que acabamos de ver una gata muy, que no anda descalza. Pero en este caso son animalitos de cuatro patas. Y el dieciocho y diecinueve de julio va a ser en el Parque de los Venados. Desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche va a haber una venta nocturna. El sábado dieciocho vamos a tener como padrinos de inauguración a Timo Pacheco de los Victorios, a Silvia Villau, que es una encantadora, cantante sevillana, y tenemos a La Tremenda Corte. En esta ocasión tenemos más de cincuenta expositores, tenemos chocolates, gourmet, bueno, tenemos muchas cosas. ¿Estos expositores son de toda la república o vienen de alguna parte? Algunos vienen de la república y también, por ejemplo, la banda Balbur, que también viene desde Oaxaca, viene mexicanos, viene teatro en corto, vienen muchas cosas interesantes. De entrada es libre. De entrada es libre. Dieciocho y diecinueve de julio, recuerdan Parque de los Venados, Teatro, Foro Hermano Soler. ¿En dónde está este parque ubicado? Espera, no me digas. Antes de eso vamos a la otra palabra, que me está diciendo Magda, que ya la tiene lista. Entonces, vamos a verla. Dice Magda, yo ni hable. A ver Magda, ¿cuál es que me está diciendo aquí por el chucharito? La siguiente palabra, Ruberli, es de. La siguiente palabra es de. Si, si lo vemos es de. Ya está. De. De. Regreseamos al Vezcal de Prima. Ok, entonces, está presentando en el teatro. ¿Cuál? El Foro Hermano Soler. En el parque está frente a la delegación Benito Juárez. Es muy fácil de llegar. Está a una cuadra del Metro Parque de los Venados, línea Bicentenario. Metro de esa. Metro y Metrobús. Metro, no, Metrobús no. Metro sí, está muy cerca, está aproximadamente diez minutos del Metro Zapata. Y a una de la alberca olímpica, ¿no? Y a diez minutos de alberca olímpica. Está muy fácil de llegar, la verdad, se come muy rico. El parque está fenomenal y van a cerrar con luces láser justamente el domingo diecinueve. Muy padre. ¿Cuál es el objetivo de hacer este festival? El objetivo es promover la cultura, principalmente. Ayudar a los pequeños y medianos empresarios y a los nuevos emprendedores. Y también promover el mezcal, el mezcal de Frida, en este caso. Y las dos organizadoras, Sara Canales y Mesli Granados, que son las organizadoras de este festival. Bueno, ya van repartiendo cultura, causas sociales. ¿Y va a haber archividones para los animalitos? Sí, va a haber dos pasarelas. El sábado dieciocho, después de las cuatro de la tarde, va a haber una pasarela breve. Y va a haber premios para aquellos perritos que vayan de Friduchos. ¡Ah! Y Dieguchos. Sí, no, no, no. Ya saben, sábado y domingo. Sí, tengo a mi labrador y a mi salchicha. ¿Y no se llama Frida? No, yo no. ¿Y vas a disfrazar a tu salchicha de Frida? De Diego. De Diego. De gordo. ¡Ay, gracias! ¡Santo Dios! Se llama Carmelo y está bien gordito. ¡Ah! ¡Ay, Carmelo! ¿De qué estabas hablando? Pues de mi perro salchicha. ¡Ah! Es rara, azul, ¿por qué? Bueno, vamos, muchísimas gracias. Gracias. Recuérdanos, por favor. ¿Qué día? Es sábado dieciocho y domingo diecinueve en el Parque de los Ganados. No se olviden, es entrada libre, hay muchas sorpresas, luces, inauguración, muchas, mucha gourmet. Comida. Comida, música, teatro, espectáculos. Y muchos perritos y gatos. Pasadela. Y muchos perritos y ayudando a una causa social como son los perros y gatos en situación de calle. Eso. Vamos a la siguiente palabra, la siguiente palabra para que te ganes. El Minion es En. En. ¿Ya vimos? En. Perfecto, vámonos a un corte y regresamos aquí a VIP. Ay, gracias. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en VIP y como lo mencionó Memo hace rato, tengo en mis manos un libro que se llama La Ruta del Arcoiris por la Sultana del Norte. Y el autor, Rodrigo Quintero, al que le doy la más cordial bienvenida a VIP. Muchas gracias. Sin más gracias a ustedes. Por acompañarnos, está presente aquí con nosotros para hablarnos de este que es tu tesoro. Que me dijo. Ya tuve oportunidad de estarlo leyendo el fin de semana y me gustó porque das un recorrido por la historia del movimiento gay. Primero yo lo sentí así como desde el universal, después un poco más nacional y caemos obviamente en lo que resulta. Cuéntanos un poquito de tu experiencia al escribir este libro. Sí, claro que sí. Mira, la verdad fue una increíble experiencia porque aprendí mucho de absolutamente todos los activistas de Nuevo León, que es un movimiento muy diferente a lo que fue creado, por ejemplo, en la Ciudad de México. Entonces, la verdad, los factores que llevaron a la conformación de esas asociaciones civiles fue muy diferente a la conformación previa de los movimientos sociales en la Ciudad de México durante los años sesentas. Entonces, este, son pocos, pero aún así ha sido una lucha muy fuerte y que ha brindado ciertos frutos en ese estado que es tan conservador y cerrado. Ok. ¿Cómo decidiste o en qué momento dijiste quiero escribir un libro, voy a abarcar esto, esto, esto? Mira, fue porque yo estuve colaborando con la Asociación Civil Género Ética y Salud Sexual. Ok. Entonces, a partir de ahí yo estuve involucrado en programas de, por ejemplo, contradiscriminación. Nosotros pasamos los reportes al CONAPRED o a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También hacíamos conferencias, lobby político, bueno, lo que tocara, ¿no? Entonces, este, y después de eso la directora María Aurora Mota me comentó que, pues, no había una, todavía una recopilación histórica del movimiento de diversidad sexual, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en México hay mucha información. Sí, esto es como lo que estás mencionando, una recopilación de todo lo que se ha vivido, lo que se ha luchado, a lo mejor para las nuevas generaciones que no saben, ¿no? Que no están conscientes de lo que se tuvo que vivir anteriormente, a lo que decíamos de pronto de la marcha, que no es solamente una fiesta, era una protesta y una lucha por los derechos. Entonces, todo eso lo pueden ver en este libro. Exactamente. ¿Estás plasmando cuestiones personales en este libro? No, es básicamente, es una investigación que trata directamente de la conformación de asociaciones civiles, de lo que ha sido su recorrido, ¿no? Desde que, desde que nacen. Y bueno, también como bien mencionaba, incluye un poco de recuerdo histórico previo, ¿no? De la república y a nivel internacional, como para que la gente pueda contextualizar absolutamente todo el movimiento. ¿Cuánto tiempo te tardaste en ya entregar esta obra? Es decir, ya está. Fue, para escribirlo fue un año aproximadamente. Este, pero bueno, ya sabes cómo es el proceso. Sí, claro, con la editorial y bueno, ¿no? A mí lo que me gusta es que de repente puede ser un libro para consultar por, por toda la cantidad de información que tiene aquí. Aunque mucha información ya la sabemos. Sí. Nunca está de más que todo está recopilado aquí. Y lo que decíamos, ¿no? De pronto de nueva generación que a lo mejor tiene interés o tiene el morbo, como le quieras llamar, pueden consultar el libro. Rodrigo, ¿el libro lo podemos encontrar ya en todas las librerías o especializadas? En la Ciudad de México está en Voces en Tinta. Nada más. Sí, por el momento. Ahí vamos a ver si el péndulo también próximamente lo va a tener. Oye, y después de estar estudiando y de mucho tiempo atrás para empezar a escribir el libro, ¿cómo ves ahorita la actualidad? ¿Cómo fue evolucionando este tema en la sultana por tanto? A ver. El tema ha podido avanzar sobre todo en la cuestión cultural, en la académica, en la movilización y en la creación de otras asociaciones civiles. Entonces, lamentablemente el Congreso sigue siendo un Congreso muy cerrado y no apoya ningún tipo de reconocimiento hacia la diversidad sexual y los gobernadores tampoco han tenido mucho interés en retomar este tema de derechos humanos. Entonces, ese es nuestro principal barrera, ¿no? Digamos, en ese estado en particular. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan las cosas a partir de lo último de la Suprema Corte de Justicia y también la influencia que tienen los Estados Unidos, porque como ustedes recuerdan, también la Suprema Corte de allá modificó todo. Pero pega ya y pega aquí y pega en los lados. Necesitamos yo creo que un narcotraficante homosexual, porque ves que son los que dicen que son los que manejan al títere para que pudiesen hacer algo así. Oye, ¿y planeas seguirse, se queda en un tomo o planeas hacer de pronto varios tomos, darle un seguimiento a este material que estás entregando? A mí me encantaría sacar otros tomos y, por ejemplo, hay otros temas que me parecen muy interesantes y que muchas veces las asociaciones civiles no abordan de manera adecuada. Claro. Es que la diversidad sexual es tan amplia y transversal que, por ejemplo… Hay tantos subtemas. Exactamente. Y hay muchos grupos vulnerables que son doblemente discriminados. Por ejemplo, ¿qué pasa con los homosexuales indígenas, no? Exacto. Con los homosexuales de minorías religiosas o discapacitados, etc. O los transgéneros, los transexuales, bueno. ¿Por qué señalas a Ruberli? Pues, no sé, ¿me inspiró? Oye, y pensar, no sé, en algún otro estado, en otro tomo, como dicen, ¿necesitas apoyo de qué? Por ejemplo, lo que decías, a lo mejor de los indígenas, no sé, documentarte, irte a vivir allá. ¿Has pensado algo así? No, necesariamente se tendría que hacer entrevistas con asociaciones dedicadas a eso, ¿no? O sea, todo lleva una metodología, investigar bien, digo, tema de indígenas muy amplio. Se puede decir, con una colchero, ándalo por allá, ¿no? No, imagínate, un yucateco, ¿cómo es un homosexual yucateco? Sí, sí, he visto varios. Saludos, amigos, que sé que nos están viendo dos o tres. Oye, el libro, ¿dónde lo...? ¿Solamente se encuentra en esos puntos de venta, o también está digital, o dónde lo pueden adquirir? No me conteste eso, porque vamos a ir a otra palabra de dos minutos. Dame un segundo. Claro que sí. Vamos, mira, es los. La siguiente palabra es los. Oye, vamos a... Los, dale, dale. Ah, ante bajo cabe contra de. Anoten, anoten, y ya saben, la primera, el primer selfie con el hashtag y la frase completa, se llevan a este bebé a su casa. 500 pesos y les doy la frase. No, no es cierto. Perdón, ahora sí, lo que decía, este, ¿cómo te llamas? Memo. Carlos. Oye, esta paticha poy. Perdón, Amanda, le estaba preguntando. Carlos. De los puntos de venta, ¿a dónde puede adquirir la gente este, el libro? Uno es, por ejemplo, en Voces en Tinta. Ok. También las librerías educar lo tienen en este momento y en el caso de Nuevo León está en el Fondo Editorial Nuevo León. Solamente en esos puntos. En esos. ¿Hay alguna forma de adquirirlo también vía digital? Actualmente no, pero también es lo que se está haciendo. Lo acabamos de, lo acabamos de sacar, entonces esperemos que ya pronto. Y llegar, no sé, algo muy loco, ¿no? Llegar a la SEP, que esto fuera parte fundamental para el estudio, para el aprendizaje de las próximas generaciones. Eso era bien padre, ¿eh? No para que no seas gay, sino para la historia. A fin de cuentas, a fin de cuentas, es historia de México, de la gente. Si estamos hablando de familias homoparentales. Civismo. De qué es la homosexualidad. Este libro encaja perfecto. Y de derechos humanos, ¿no? También. O sea, si lo han pensado así de, ay, bueno, ahí ya el de la SEP se lo enseño. No, no creo que la SEP le esté muy interesada. No, no, pero bueno, decirle, mira, aquí está este libro. Léelo. Públicalos. Si te interesa, toma algún artículo y públicalo en alguno de los libros de la SEP. Pues podría ser, igual una de esas se los regalamos a Chofe, ¿por qué no? Exactamente, exactamente en una cachitana de tu guante blanco. Para que me entienda. Oye, sé que estuviste apenas en una presentación aquí, ¿cómo te fue? Ay, muy bien. Sí, la verdad es que fue una presentación donde estuvo presente varias personas, entre amigos, familia, ¿no? Y personas que también conocen acerca del tema. Entonces, este, y bueno, de ahí, de hecho, han surgido otras oportunidades para próximos congresos y les estaré avisando cuando. Por favor, eso estaría bien padre para que nosotros lo subamos a nuestras redes sociales y estarle dando seguimiento a este libro que la verdad me gustó. Y está muy interesante. Tenemos la última palabra. Ya nos vamos, chicos. Esta es la última palabra, es con. Ah, tenemos dos más. Esta es con. 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 ¿Vemos? Con. Ay, me sentí en Plaza Sésamo. Aquí está Abelardo, mira. Con un guillo. Lola. Traga galletas. Ya sabes, Lucas come galletas. Traga galletas, traga tamales, traga tacos. Se traga todo lo que encuentra. Oye, aquí está la última frase y es. Minions. Acá, acá, mira, aquí, aquí. Minions. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, por venir. Mantennos al tanto de la circulación del libro. Claro. Para la gente que esté interesada. Y de tu circulación de sangre, no te vayas. Si no, lo vamos a tener que escanear. Te agradecemos infinitamente que compartas tu talento, tus investigaciones con la comunidad de. Qué padre que pongas este granito. Exactamente. Por gente como tú, es que la comunidad gay vale mucho la pena. Así es. Toda la comunidad gay, cuídense, usen condones, condones prudence. Recuerden. Es lo mejor. El hashtag, una noche en la playa. Recuerden que es su final de temporada. Sábado, ocho de la noche, cinco pases dobles. Tenemos también para la obra. Miranda y sus dos papás. Entonces, este domingo, en el vicio, a la una, pases dobles. Y yo, hashtag Miranda y sus dos papás. Y yo, usen prudence, por favor. ¿Y qué te parece si me regalas este? Por supuesto. Para que lo regalemos al público. Hoy está increíble. Sí, entonces es hashtag la ruta del arco iris. Sí, para toda la culta. Entonces, ya saben, tenemos este libro, hashtag la ruta del arco iris. Gracias, Rodrigo. Y ya saben que a partir de el primer martes, no, lunes de agosto, VIP se va a dos horas y nuestra madrina es Chacachacarita. Margarita. Muchas gracias. Oigan, las entrevistas de Barcelata y de Poncho Ver, Poncho Veran, Poncho Veran. Ya las pueden ver a través de nuestro Facebook. ¿Qué es nuevo? Programa que un bajo. No, programa VIP. Así es. Programa VIP. Regálanos una manita arriba. Muchísimas gracias por seguirnos. Mañana nos vemos en punto de las 2 de la tarde. Coman con nosotros. Y tenemos, obviamente, la repetición es pues en el YouTube y así en el micrositio. Muchas gracias, Carlos, Memo, Magda, Pilar, Rodrigo y a todos nuestros invitados que hoy estuvieron y ustedes en casa por acompañarnos esta noche. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Robert Lee en VIP y esto ya está. Abrazos. Radio TV punto MX presento. Radio TV punto MX presento. ¡Gracias!